Hace como una sección paralela, ni siquiera una sección competitiva, pero esa primera edición fue muy importante. ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y estoy con Pavel Cortés, que es el director de Premio Maguay y nos va a hablar un poco de la trascendencia de lo que ha sido Premio Maguay como plataforma para la diversidad sexual. ¿No, Pavel? Bienvenido aquí a Rosa Distrito. Muchas gracias. Sí, como dice una de nuestras homenajeras de las ediciones previas, el recuento de los años. Exactamente. Vamos a hacer un recuento de los años. Pues precisamente cuéntame, ¿no? O sea, de cómo el contexto, cómo surge la necesidad de tener una plataforma de estas y cómo se ha desarrollado, ¿no? El contexto previo de Maguay es interesante porque justamente como te platicaba, yo estaba en un programa de televisión cultural, La Vagoneta, y a la par de ese trabajo, que era mi chamba, realizaba paralelamente un documental que se llamó, bueno, se llama Makeup, ¿no? Pero es un documental ya de hace muchos años. Además está disponible en Vimeo, entonces creo que ella lo puede ver, ¿no? Sí, gratis. Este, de alguna manera Makeup me permitió festivalear a nivel internacional con el documental, y me di cuenta de la necesidad de tener un espacio como lo tenían otros festivales top, La Berlinales, San Sebastián, Cannes, Venecia, como estos festivales tenían espacios dedicados específicamente a la diversidad sexual, ¿no? Y surge como esta transición, me voy al festival de planta, y hago como la propuesta de crear esta sección, ¿no? En ese momento estaba Iván Trujillo, era el director del festival, le hacemos la propuesta de crear el premio Maguay, y él, abierto, pero un tanto escéptico, dijo así como de que, bueno, pues vamos haciendo el experimento, ¿no? Entonces yo, junto con otros tres compañeros del festival, Ana Zamboni, Ana Paula Suárez y Manuel Zúñiga, hacemos la propuesta de crear esta sección al interior. El festival nace como una sección paralela, ni siquiera era una sección competitiva, pero esa primera edición fue muy importante, ¿no? Tuvimos la participación de Bruce La Bruce, presentamos curadurías de diferentes festivales internacionales, Les Gay Cinemat, el propio Teddy de La Berlinales, Vancouver Queer Film Festival, entonces fue como, de alguna manera, fue como el apadrinamiento de los grandes, ¿no? Y esa primera edición fue muy exitosa, ¿no? Al grado que la segunda edición ya se presenta el premio Maguay como una sección oficial competitiva, ¿no? Y desde ahí supongo que las responsabilidades todavía crecen mucho más, ¿no? Pues creo que tenía la bendición de la juventud, ¿no? Que uno es atrevido, inconsciente y... Todavía, pa' ver todo. Como hashtag vemos, ¿no? Este, no, ya no tanto, pero muchas gracias. No, sí, pero me refiero a que muchas veces haces cosas, creo que les pudo haber pasado a ustedes con Rosa Distrito, este, que muchas veces no eres consciente de lo que va, o en lo que va a terminar un proyecto, ¿no? O sea, muchas veces te surgen muchas ideas y dices, ah, sí lo voy a hacer, y no sabes como la repercusión que va a tener o en qué va a terminar, ¿no? Entonces, el premio Maguay surge un poco así, efectivamente, como decía Iván, como un experimento que pues se consolida, que tiene muy buena respuesta, y que además yo creo que obedeces también a que es en Guadalajara, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor este premio si hubiera surgido en otra ciudad de México, quizá no hubiera tenido como el impacto y la repercusión, ¿no? Pero sí, efectivamente son nueve ediciones, nueve ediciones en las que ha pasado de todo, literalmente hablando, y en las que también ha habido un crecimiento personal y un crecimiento profesional de mi parte y de todos los que han involucrado, o sea, han involucrado en Premio Maguay, ¿no? Porque también Premio Maguay ha tenido pues mucha gente involucrada a lo largo de estas nueve ediciones, y pues ha sido un viaje, ¿no? Bueno, también platícame de lo atractivo que se vuelve para la gente que viene de fuera, ¿no? De ver cómo se desarrolla la diversidad sexual en Guadalajara, ¿no? Desde sus foros, sus sitios ahí escondidos. Guadalajara es una joya, creo que los que vivimos aquí lo sabemos, pero no somos plenamente conscientes de ello, ¿no? Pero la verdad es que el impacto que tiene en los invitados, ¿no? Invitados que muchas veces la gente no lo sabe, pero que es gente que tienes hasta tres años invitando, ¿no? Y gestionando que venga y convenciéndolos y mandándoles toda la información y que a veces se concreta, a veces no, a veces ya con el sí no se concreta y es así como... Pero el acento es Guadalajara, ¿no? La gente viene y es muy curioso porque esa persona que trataste tres años en convencer, después es una persona que cada edición te escribe un mail y te dice oye, pues aquí estoy por si quieren invitarme, porque ya fui jurado, ya fui homenajeado, pero ahora si quieren que haga algo más, ¿no? Entonces eso es como bien bonito y sí somos muy conscientes que es algo de la ciudad, ¿no? Que Guadalajara es uno de los protagonistas centrales de cada edición del Festival de Cine y de cada edición del premio Magui, ¿no? Como sección específica. Además, esto que mencionas que mucha gente siempre ya quiere venir, pues cuántas figuras han venido, ¿no? Javier Amena recientemente, o sea, que me cuentes un poquito el recuento de las personalidades. Sí, mira, hemos tenido, no quiero que se me pase ninguna, pero hemos tenido a Victoria Abril, a Taphunter, a Bruce LaBruce, a François Zagat, a Gloria Trevi, Mónica Naranjo, que además Mónica Naranjo fue de los primeros como personajes así muy famosos a los que les dimos un premio, Lea Poole, Lisa Tulin, Nick Campbell, Lionel Bayer, Javier Amena, Alex Anwanter, Christine Bachón, hay muchos. Yo creo que conforme vamos cumpliendo años, vamos como caducando nuestra visión en relación al mundo, la realidad actual y lo que está sucediendo realmente, ¿no? Entonces, como que nos vamos, de alguna manera, quedando un poco out. Entonces, justamente el acento de esta competencia es la gente joven, porque yo creo que son los maestros del presente, ¿no? O sea, contrario a lo que pudiéramos pensar que una persona grande, sabia, llena de conocimientos pudiera hacerlo, yo creo que justamente esta manera naiv, inocente de ver el mundo, yo creo que es realmente donde tenemos que sacar conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas historias hablan obviamente de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad, de la bisexualidad, incluso del poliamor, pero son todas historias contadas desde una visión, hasta cierto punto, juvenil, aunque el término suene como ochentero, pero también con una propuesta o una visión joven desde los contenidos, personajes, historias centrales, hasta narrativas, formas y texturas cinematográficas. Bueno, finalmente ellos son como los que van marcando cómo es la interacción ahora de las relaciones afectivas o sexoafectivas, ¿no? O sea, creo que... Totalmente. Y además también, cómo de alguna manera han transformado, o siempre son como las nuevas generaciones las que transforman el mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezó este tema de los celulares, que todos los adultos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo, mi papá era como, ya, despejense en el celular, qué onda, convivan. O sea, pum, ahora vas a una comida y ellos son los que no se despegan del celular, ¿no? Entonces es como, hey, papá, sí, convive, ¿no? Entonces, sí creo que de alguna manera la juventud, cliché ya de viejito, ¿no? Es el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, Premio Maguilla en esta novena edición se suma como a un tributo a la juventud, ¿no? A las historias de gente joven, que son también las que están transformando nuestra realidad actual. Premio Maguilla está en un muy buen momento. La llegada de estrella a la dirección del festival fue como una bocanada de aire fresco, ¿no? Ahora con todos estos temas actuales profeministas, yo decía, qué maravilla que nuestra líder sea una mujer, ¿no? Entonces, de entrada, pues a comenzar a preparar la décima, ¿no? Que además son 10 años, entonces 10 años, pues son dignos de una celebración de 10 años. Entonces yo creo que vamos a preparar algo muy especial. Todas las sugerencias son bienvenidas. Yo te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias a ti. Yo soy Quique Esparza y recuerden que Rosa Distrito es el espacio que disfrutamos todos. Hasta luego. ¡Gracias!